Y hablando de cosas de el mundo, tú te has preguntado con cuánta gente, a ver, con la información, los bichos, los virus y todo lo que tiene que ver respecto a los encuentros eróticos, tú te has preguntado realmente hasta dónde llega tu alcance, ¿no? Se nos ha dicho que, bueno, cuando tú estás teniendo un encuentro erótico, pues no solamente tiene que ver con la información de esta otra persona, sino con el hecho de cuántas personas esta persona ha estado, que por supuesto han compartido microorganismos que, pues bueno, a veces le generan resistencia, a veces le genera infecciones y otras tantas cosas, ¿no? ¿Recuerdas aquel anuncio que fue tan famoso como una intención de prevención del VIH donde iban poniendo como sockets de luz unos de arriba de los otros, uno hacía corto y todos se quemaban? Algo así es quizá lo que intentan hacer con esta app. Es una app que te revela con cuánta gente realmente te has acostado. Y bueno, pasándose en esa premisa, ¿no? Porque bueno, a final de cuentas, tú has tenido cierto número de parejas sexuales, pero hay parejas que ellos denominan parejas indirectas en cuestión de esto. Es una campaña que pretende alertar sobre los riesgos de no tener sexo seguro. Esta campaña es británica y presenta una calculadora que estima el número de parejas sexuales de cada persona ha tenido. Se llama sex grados de separación desde también tomando. Hay una propuesta muy interesante que se llama seis grados que dicen, bueno, tú eliges una persona cualquiera en el mundo y va a haber seis grados de separación de esta persona aquella. Por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Robert Downey Jr., ¿no? Y yo, idealmente habrá seis grados o seis personas a las cuales yo me acerco con una que esa conoce a otra, que conoce a otra, que conoce a Robert Downey Jr. y que me permitiría a mí establecer un enlace. Y se dice que solamente son seis grados de separación. Entonces, de ahí toma el nombre y esa se llama sex de sexo grados. Y esta calcula el nombre de parejas sexuales indirectas basado en la información de los amantes directos, así como sus rangos de edad y género. Luego calcula el riesgo de que cada persona haya contraído una enfermedad de transmisión sexual. Según dicen los que inventaron esta aplicación, calculamos con cuántas personas sus parejas habrían dormido antes de ti. Luego calculamos las parejas de tus parejas y las parejas de sus parejas. Y así, así que el número ilustra qué tan expuesto estás a contraer otras enfermedades de transmisión sexual y qué tan importante es tener sexo seguro. Se informa en la página de la compañía británica Lloyd's Pharmacy que lanzó esta campaña. Y según esto, una persona que ha tenido relaciones sexuales con cuatro personas durante su vida, que es pues bueno, un número relativamente común, incluso un poquito bajo a muchas personas, habría tenido un millón novecientos dieciséis mil ochocientas seis parejas indirectas. Imagínate, tú te fuiste a la cama con cuatro personas, pero indirectamente serían casi dos millones de personas. Ve esto, cuatro personas y son dos millones de personas. Aunque la cifra parezca exagerada, la campaña pretende alertar sobre los riesgos de no tener sexo seguro y aboga por usar métodos de protección como son los condones. Asimismo, pide a las personas hacerse regularmente pruebas para descartar enfermedades. ¿Cómo ves? Un dato curioso que bueno, híjole, habría que ver si realmente estas personas usaron condón, no lo usaron y todo, pero finalmente sí tener conciencia que no solamente es con esta persona con la que estás, que bueno, ha habido diferentes vertientes de quienes hablan acerca de cómo es que se intercambia la energía, estos lazos que se generan. Creo que a final de cuentas es importante el amor a ti mismo, el respeto a ti mismo y tener claro con quién es que estás compartiendo la intimidad y la seguridad de tu propio cuerpo y de qué manera lo quieres hacer. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.